¿Qué puede pasar en este contexto? Estamos hablando siempre del enfrentamiento que existe entre la Argentina y los fondos que quedaron afuera del canje de deuda del 2005-2010 con respecto a, por un lado, las tasas de interés y también con respecto al dólar. Bueno, agarrando esto último, el dólar es una de las variables que generalmente miran las familias para tomar una dimensión, no sólo de lo que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda sino también en función de lo que es la percepción de riesgo que existe con la economía en general. Y en este sentido, lo que hemos visto en los últimos días ha sido una escalada importante del dólar loop que es el que reacciona fácilmente a lo que son los estímulos de la oferta y de la demanda pero que en las últimas horas ha, de alguna manera, entrado en una especie de, yo le diría, estancamiento. Estamos hablando de un valor de 12 pesos con 40 que ha repetido en los últimos días y esto tiene que ver, obviamente, con una situación muy clara que es que hay pocos negocios en esa plaza a partir de lo que es la pérdida de referencia. Cuando uno tiene una situación de determinado tipo de incertidumbre, como es la que se tiene hoy en función de lo que va a ser la respuesta de la Argentina a lo que es el fallo de la justicia estadounidense, es cuando empiezan las especulaciones y una de las respuestas de las especulaciones es justamente no ofrecer precios. Bueno, en este caso puntual, lo que se ha dado en las últimas jornadas ha sido, por un lado, negocios que han convalidado valores bastante elevados para lo que es el dólar loop. Estamos hablando de 12 pesos con 50, 12 pesos con 60, picos de 12 pesos con 70, a otras ocasiones donde directamente no hubo quien estuviera dispuesto a vender dólares, por lo menos hasta no estar seguro de estar haciendo un buen negocio. En este sentido, lo que hay que decir es, primero, que un valor de 12 pesos con 30, 12 pesos con 20, hoy, resulta a todas luces un valor promedio para lo que fueron los montos y los valores, sobre todo, que se venían pagando en las últimas semanas. Siempre es recomendable tomar lo que es una serie histórica para saber en qué lugar se está parado, no tomar lo que son los movimientos de corto plazo, ya que es allí donde uno puede equivocarse. Y con referencia a lo que es el dólar oficial, lo que vimos es un banco central que prácticamente no ha movido el tipo de cambio, permanece en 8 pesos con 13 centavos, y esto tiene que ver, obviamente, con el fuerte movimiento que ha tenido la volatilidad que ha experimentado el dólar blue, que es en esas ocasiones cuando el dólar oficial prácticamente no se mueve, lo que es la cotización oficial allí, que de alguna manera propone el banco central, permanece congelada por un buen tiempo. ¿Qué puede pasar? Bueno, claramente, por un lado, el sector que liquida dólares, es decir, el sector que provee dólares al gobierno, que es el agro, se va a ver con poco incentivo para vender a medida que la brecha sea cada vez más amplia, porque sencillamente el agro tiene, por un lado, el descuento de las retenciones, y por otro lado, también, que si quiere dolarizarse, es decir, tiene que vender sus dólares, comprar pesos, con esos pesos, si quiere dolarizarse tiene que ir al dólar blue, y si el dólar blue es cada vez más caro, en función de lo que es el dólar que termina liquidando el agro, bueno, el incentivo no está para hacer justamente esas ventas en el mercado. Yendo al lado del crédito, al lado de las tasas de interés, en principio lo que tuvimos hace algunos días fue la regulación del Banco Central, después, como vimos esta semana, lo que terminó teniendo lugar es el fallo y sobre todo el rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos a lo que es el caso argentino, y a partir de allí, dos movimientos muy fuertes que se dieron en el mercado de las tasas de interés que tienen que ver con el crédito. Por un lado, la regulación del Banco Central poniendo techos a lo que son las tasas activas de los bancos, es decir, las tasas que le van a cobrar a usted por sacar un préstamo, y por otro lado, lo que son las tasas de los plazos fijos que uno hubiera imaginado que en este contexto los bancos iban a llevarlas hacia abajo para conservar lo que es la rentabilidad, y sin embargo, lo que ha sido el movimiento del dólar, sobre todo lo que ha sido el movimiento del dólar blue, ha llevado a los bancos a tomar la decisión de cuidar su liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos van a dejar las tasas de los plazos fijos elevadas, por lo menos en función de lo que ha sido su techo impuesto por el Banco Central, hoy las tasas de los plazos fijos rondan entre un 20 y un 25, 27% de acuerdo a la entidad, y la perspectiva es que las mantengan elevadas para tratar de conservar la mayor cantidad de depósitos posibles que podrían verse tentados a irse hacia el dólar, si es que el dólar blue termina yéndose muy lejos de lo que es la cotización oficial. ¡Gracias!